143 periodistas asesinados en Colombia durante los últimos 38 años. Colombia quedó en el año 2014 en el octavo lugar a nivel mundial. Esto es un asunto muy preocupante, digamos, que seguimos en el top 10 de impunidad. Hagamos Memoria presenta un programa especial sobre las agresiones a periodistas en Colombia. Lunes 9 de febrero, 6 y 30 de la tarde, por Canal Capital, Televisión Más Humana.